¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son conocidos como Los Maldadosos. Se trata de una peligrosa banda de cinco delincuentes que opera en el sector norte de la capital. El fin de semana, dos de ellos fueron capturados. Sin embargo, hoy, solo uno quedó en prisión preventiva. ¿Por qué? Se lo preguntamos de inmediato al periodista Fabián Collado. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo Carola. Situación en que estuvo atemorizados a la gente del sector de Chicureo durante este fin de semana. Delincuentes que eran violentos, con golpes y además intimidaban con armas de fuego a las víctimas en locales comerciales y también en diferentes domicilios. Mucha atención con imágenes que vamos a revisar de cámaras de seguridad. Estas corresponden a un ok market del sector de Chicureo en Colina, donde como ustedes pueden ver delincuentes con estas armas. Intimidan a los dependientes, a los vendedores y también a parte de los clientes. En esta ocasión robaron principalmente alcohol, algunas especies de valor y también dinero en efectivo. Pues bien, sería parte del inicio de su ruta, porque estos delincuentes aparentemente habrían robado diversas casas en el sector de Chicureo. Y posteriormente hubo uno de los hechos que terminó en detención por parte de la banda. Pues bien, ellos cerca de las 7 de la mañana se fueron hasta el servicio en Trupopec, que está ubicado en la autopista Los Libertadores. En ese lugar, bajo el mismo modus operandi que ustedes están viendo en pantalla, asaltaron en el pronto Copec a los vendedores y también a los clientes. En la caja se llevaron cerca de 100 mil pesos. A uno de los clientes le robaron la llave de su vehículo y también su celular. Y posteriormente a uno de los automovilistas que estaba cargando combustible, precisamente lo intimidan para robarle su vehículo. Ahí los delincuentes se dan a la fuga e inmediatamente se activan los protocolos de rigor. Se comienza a realizar la versión de los testigos, se les consulta. Y además de eso se ve el sistema de GPS de uno de los teléfonos móviles robados a las víctimas. Pues bien, algo que fue clave para poder detener a estos delincuentes que ustedes están viendo en pantalla... ...es que precisamente una trabajadora de este servicio que ven al costado derecho conoció, reconoció a uno de sus agresores. Por lo mismo que dio los antecedentes, dio los datos y es así como llegaron con las víctimas hasta la comuna de Conchalí. En ese lugar pudieron ver a dos de los antisociales, los cuales estaban al interior del vehículo. Uno de ellos fue reconocido por las víctimas, por lo mismo que fue capturado por carabineros de la subcomisaría de Chicureo... ...y trasladados hasta ese cuartel policial. Inmediatamente se vieron los antecedentes donde el Ministerio Público solicitó el control de detención... ...y posterior formalización de cargos que se realizó durante esta mañana. Revisemos las declaraciones que tenemos por parte de carabineros. Cinco individuos premonidos de armas de fuego llegan hasta el servicio centro COPEC, ubicado en la ruta Los Libertadores... ...los cuales ingresan hasta el pronto COPEC, intimidando a los dependientes, sustrayendo la suma de 100.000 pesos en dinero en efectivo. Se logró establecer el domicilio de uno de los sujetos. Se logra la detención de dos de ellos, los cuales son identificados inmediatamente por la víctima... ...los cuales, por instrucción del fiscal de turno, pasan al primer control de detención. Banda de los maldadosos. Así se reconocían por Facebook, de hecho, por redes sociales de todo este grupo de cinco delincuentes. Pues bien, como les contábamos, dos de ellos fueron trasladados durante esta mañana... ...hasta el juzgado de garantía de Colina, donde se realizó la audiencia de control de detención... ...y posterior a formalización de cargos. En este caso, la defensa estaba solicitando una ilegalidad de la detención que quedara en libertad... ...debido a que el último delito fue cerca de las 7 de la mañana y su detención fue a las 12 del día. No estaba dentro del periodo de flagrancia. Pues bien, esto fue desestimado por el juez de garantía y es donde la fiscalía entregó los diversos argumentos... ...sobre todo puntualizados en el Servicentro COPEC, que es el único delito que se ha podido acreditar... ...sin descartar de que se trate de una banda organizada. Estamos hablando de dos delincuentes. Uno de ellos se reconoció por la víctima, el cual fue formalizado por robo con intimidación... ...y el otro fue formalizado solo por el delito de receptación. ¿Por qué situación? Porque él andaba en su vehículo, no fue reconocido por la víctima y además portaba diversas especies... ...que fueron reconocidas por las víctimas. Una silla de auto para bebé, entre otros artículos. Estamos hablando de estos dos delincuentes que tienen nexo. Estamos hablando de Brian Alexander Silva Reyes, de 21 años, y Bayron Jesús Rodríguez, de 19 años. Como decíamos, uno de ellos, Bayron Rodríguez, tiene cuatro condenas por delitos contra la propiedad... ...entonces por lo mismo quedó en prisión preventiva durante los 60 días que dura la investigación... ...y el otro sujeto solamente confirma quincenal formalizado por receptación. Escuchemos las declaraciones que nos entregó el Ministerio Público durante esta jornada. Para nosotros es un hecho puntual, pero no descartamos tampoco el hecho de que justamente sea una banda... ...organizada por el modo verándi que tienen ellos específicamente. El hecho de estar, proceder a estos asaltos en servicio, básicamente, en horas donde hay poca vigilancia, etc. Más o menos es un modo operandi similar que se ha visto en otros casos similares, al menos en nuestra comuna. Similares como el que ustedes están revisando en pantalla, precisamente, es parte de los delitos... ...que está buscando vincular la Fiscalía para una eventual reformalización de cargos. Sumado a eso, hay uno de los sujetos que está plenamente identificado, llamado Jim Carrasco... ...quien sería uno de los amigos de esta banda, de la banda de los maldadosos, el cual su captura sería inminente. De hecho, ya el fiscal anunció que iba a pedir una orden de captura en contra de este delincuente... ...parte de la banda de los maldadosos, que ya lleva operando algunos meses en el sector norte, principalmente en Colina. Gonzalo Carola. Fabián, muchas gracias por toda la información. Buenas tardes.